Sale chicos de tercer grado, me da un gusto ver, bueno, mandales saludos, no verlos realmente. Vamos a ver los aprendizajes que tuvieron que ver en esta semana y resolver algunas dudas. Espero ayudarles a resolverlas y no que sea al revés. Sale, primer aprendizaje, era identificar las posibles modificaciones en el entorno causadas por las operaciones de los sistemas técnicos. Aquí vamos a ver tres puntos específicamente, las desventajas de la tecnología. La tecnología como tal no debería tener desventajas, pero algo muy importante es quién la maneja. En otro grado yo les platicaba de la bomba nuclear. La bomba nuclear fue un gran invento, pero muy mal empleado. Entonces, si en vez de poner un virus, una bacteria que ocasionara muerte a países, si se hubiera puesto una vacuna, otra sería la historia. Si se hubiera puesto algún virus que hacía más fuerte, más inteligente, más dotado al ser humano, otra cosa sería la historia. Sale, entonces las desventajas es el manejo de la misma tecnología. Otro punto es la tecnología en el transporte e industria alimentaria. Transporte, básico. Antes nos íbamos en burro, a caballo, y ahora ya vamos en carro. Antes íbamos en tren, de tren a vapor, pero ahora vamos en un tren bala. O sea, la tecnología que ha avanzado a poder hacer más eficientes las labores del hombre. Voy más rápido a los lugares. Puedo ocupar más espacio en menos tiempo. Entonces, todo lo que pueda beneficiar al hombre siempre tiene que ser apoyado o ha sido apoyado por la tecnología. Pero la tecnología que la maneja el hombre no siempre genera cosas positivas. Después nos vamos con la tecnología que respeta la vida. Ustedes han de haber hablado o han de conocer también, este, por la tecnología de cuando un bebé viene mal en el vientre de la mamá. La tecnología que respeta la tecnología va a luchar por que ese bebé pueda nacer y si se puede ayudar a que ese bebé en su vida pueda estar mejor. Pero, un ejemplo, hay alguna enfermedad, no recuerdo el nombre, pero que los bebés adentro de la pancita de la mamá tienen abierto donde la columna vertebral, como si tuvieran una cortadota. Entonces, pues adentro de la pancita de la mamá no pueden coserlo. Tienen que esperar a que el bebé nazca y ya así recién nacido, o sea, recién sacadito de la pancita del útero de la mamá, le hacen su cirugía. Eso no se podía saber antes para que los médicos estuvieran preparados de esas situaciones y poderle dar la ayuda al bebé. Entonces, esto es lo que la tecnología ha ayudado y trata de preservar la vida del bebé, ¿sale? Preservando la vida, la tecnología preservando la vida. Otro de los temas o de los puntos en el aprendizaje de reconocer las implicaciones de la técnica en las formas de vida. En la biotecnología moderna, cuando hablamos de bios es vida. Entonces, en la tecnología moderna, biotecnología moderna, podemos hablar de esos microorganismos que ahora la tecnología los está trabajando a su favor. Ejemplo, la levadura. La levadura es un microorganismo unicelular que si tú le pones, que no se ve a simple vista, que necesitas un microscopio súper potente para poderlo observar, pero que esa levadura, al tú echarla en una mezcla de harina, hace que se fermente y que esa harina duplique o triplique su volumen, que es con lo que ese tipo de masa con levadura se hacen los panes. Es tan sabroso. Entonces, un microorganismo o un organismo unicelular que con medio de la tecnología se ha potencializado para que se haga más fuerte y haga que el pan sea más sabroso. ¿Sale? Otro punto era la tecnología en los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida. Si tú te pones a pensar en el, no, es que la tecnología no está en todo. Vamos a ver. Regalo del 10 de mayo. ¿Qué es lo que haces? Haces una envoltura, pero ahora no quieres la cajita forrada porque el papel está hecho tecnológicamente. No quiero un papel que me venda la papelería porque ya tiene tecnología de la fábrica. Lo voy a hacer yo, estás ocupando tecnología. Voy a hacer un pastel. Usas tecnología con el horno o con la levadura. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier aspecto que tú veas en la vida del hombre, pequeña o gran escala, lleva tecnología. Si nos ponemos a analizarla, todo lleva tecnología. Sale chicos, espero haberles resuelto un poquito las dudas y no haberlas hecho más grandes. Saludos, que se lo pasen bien. Bye.